¡Vamos! 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 No sé quién, al otro lado de la calle de otoño, una noche de bujanas que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte, que decía, que decía así. ¿Cuántos meses se habrá escapado, como el dao ya por finarte? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarte, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte con una botella en la barba. Balcón rojo. A ver, vamos. Me puse para aclararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Me puse para aclararlos y bajo un árbol del otoño, nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus hijos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que ellos dos, me he dado al propio ser marrón. Y yo ya no esperaba a nadie, entre las risas y la pera de caja. El diablo y la muerte se me fueron abrigando. Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Ahí donde brinda la vida, en la esquina de mi barrio. Ahí en la esquina de mi barrio. I love you, I love you. Corten el aplauso para Adrián, loco. El principal benefactor de Balcón. Gracias, Mario. Le dieron mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Mateo, ¿te fuiste? No, no, por favor. Pero que sentí iluminado. Que sentí iluminado. ¡Mamá! No, no, no. Terno a la familia del Mati. Vendio al Mati. No, lo quiero. Comido.